cómo andas estamos haciendo un nuevo vídeo porque porque estoy armando otro sistema en formato de pedalera para un cliente acá te muestro lo que tengo ya sobre una plataforma iron están puestos los pedales ya no te quería mostrar todo vacío sino que ya tenés la presentación de cómo van a ir salvo que tenga que hacer algún cambio sobre la marcha esto va a quedar así a tu a la izquierda de la cámara está la fuente que voy a estar utilizando para alimentar todo con esa fuente alimento toda la pedalera sin ningún problema 220 sin ningún ruido etcétera etcétera así que ahora te voy a ir mostrando varias cosas más interesantes al momento de tener que armar una pedalera de este estilo muy bien recién empezamos y ya encontramos problemas tengo que meter la fuente es acá abajo y no tengo obviamente por dónde hacer que salga el cable con lo cual vamos a ver cómo lo solucionamos ahora y como no hay problema que yo acá no pueda solucionar veces está la pedalera teníamos el problema de la fuente la fuente quedó puesta que es lo que hicimos le puse velcro sí para que quede pegada a la parte de acá plazo número 1 paso número 2 le puse un soporte acá como para que haga tope y paso número 3 le puse estos soportes que van atornillados básicamente esto no hay chance de moverlo con lo cual hacen presión contra la fuente es decir la fuente no va a ningún lado cuando el pedal board está en la posición normal está sostenida completamente no se mueve listo quedó no es lo más fashion que tenés en el mundo pero es efectivo 100% y es lo único que se podía hacer hoy obviamente le adapte el cable para que vaya conectado ahí está cortado el cable listo todo la parte esta de power liquidada ahora vamos a empezar a poner pedales cablear etcétera seguimos avanzando con la pedalera así ya puedes ver que hay varias cosas que están puestas todo esto que ves está puesto ya fijo si está exactamente en las posiciones que van todos estos pedales y vos me dirás porque no están puestos los demás bueno simplemente porque si pongo todo fijo lo voy a tener que sacar cuando quiera cablear porque por cuestiones de espacio nada más así que lo que viene ahora es hacer todo el cableado de power si de los que están fijos e incluso dejar listos los cables de power para los que no están puestos pero por lo menos que quede cable presentado y después ya empezamos con el cableado de audio así que en un rato te voy mostrando más cómo avanzamos con esto muy bien ya está terminada la pedalera que estaba armando y ahora te quiero mostrar un poco la parte de arriba a la parte de abajo para que veas cómo quedó la cadena de audio cómo quedó el cableado etcétera etcétera así que dejame que doy vuelta a la cámara y paso a la pedalera empecemos por el lado de arriba muy bien ahí estás viendo entonces la pedalera por completo del lado de arriba todo bien cableado hay varias notas que te voy a hacer al respecto si bueno ves que algunos cables están agarrados los que no están agarrados arriba es porque no es necesario entonces que tenés que tener en cuenta acá vas a ver que los cables el cable es evidence audio si de mono rail salvo algunos que son lo ves ahí de otro color que es eso es de mini ultra mafic de lava cable que es la misma calidad que el evidence así que es un golazo vas a ver que en fichas hay combinación por ejemplo ahí tenés el sistema sys de evidence audio ahora si te venís para acá tenés los famosos square plugs y por qué hay combinación bueno básicamente porque en algunos lugares se juntan los conectores de power con los de audio en otros hay poco lugar para maniobrar y para que no te queden las cosas encimadas decidí utilizar las el sistema sys de evidence audio que es más no más plano pero más pequeño o más compacto el cuerpo entonces esa forma te permite acomodar todo mejor no solamente tenés fichas angulares tenés rectas fijate acá en el costado donde está la pachera si de la pedal board que tenés con square plugs fichas rectas está rotulado el cable para que el cliente sepa dónde lo tiene que conectar eso es simplemente un cable de pacheo que te permite utilizar todos los pedales al frente de un amplificador si vos querés y utilizar la pedalera con el método de cuatro cables y algunos pedales al frente y otros por el loop defectos que serían al frente en orden tenés el afinador luego el octavador luego el guagua después el phaser el artemis después el silver lightnings y por el loop defectos irían el flint y el h9 ok para hacer eso simplemente sacas el cable de pacheo y vas a conectar acá en la pachera en el conector verde la guitarra en el azul vas a conectar el send del loop defectos en el amarillo vas a conectar el amplificador es decir el frente del amplificador y en el rojo el return del loop defectos y eso es lo único que tenés que hacer cuando utilizas todo al frente del amplificador simplemente conectas los de la guitarra al verde y al rojo te vas al frente del amplificador esto atrás de la pachera perdona atrás de la pedalera está todo rotulado y ahora te lo voy a mostrar muy bien ahí di vuelta la pedalera y podés ver lo que te decía obviamente una calcomanía de gh no puede faltar y ahí tenés rotulado la pachera y vos mira porque no lo rotulaste de este lado bueno por el material este material no hace que no peguen bien las calcomanías con lo cual era mejor rotular lo de acá y te sigue el orden lógico si que ves en los conectores guitarra send amplificador richard como te mencioné antes además esta pedalera tiene el conector de power ahí y un switch para encender y apagar lo cual está buenísimo dejame que ahora te la muestro de abajo para que veas bien como quedó todo el cableado ahora si ya le estás viendo abajo todo súper agarrado de manera prolija si ahí tenés el cable de power que va adaptado hacia la pedal power x4 ves como está agarrada esto ya te lo expliqué antes y vas a ver que hay cables de audio y de power que están bien ruteados para que no haya cruces raros él es básicamente eliminar todos los ruidos posibles y ahí ves el ruteo de cableado de power y después el ruteo de cableado de audio no son muchos los cables de audio ya que en este caso es una pedalera como ya te había comentado a la vieja usanza así de tipo zapateo no sistema mini y ahí a ver si puede llegar a ver tenés el cableado exacto de toda la pachera así que podías ver del otro lado bueno acá está este lado todo con los mismos colores lo cual está buenísimo para saber bien a dónde tenés que conectar así que bueno con eso pudiste ver el procedimiento de armado como está hecho todo el cableado y ahora vamos a otras cosas y obviamente que otra cosa me queda pendiente por hacer mostrarte cómo suena esta pedalera así que vamos a enchufarla toda al frente de un amplificador no con el método de cuatro cables así de paso probamos el cable de pacheo vas a escuchar nivel de ruido cómo suenan los pedales de manera individual en combinación etcétera para que veas lo bien que quedó esta pedalera que armamos en gh systems obviamente te comento si vos querés también tener una pedalera o un rack armado de manera súper profesional nos podés contactar por privado y te hacemos un presupuesto a medida en base a lo que estés necesitando así que vamos a los ejemplos de audio muy bien acá ya estamos con la pedalera conectada si directamente a todo el frente del amplificador por eso tengo el cable de pacheo puesto y tengo el afinador activado en este momento con lo cual podés ver que puedo afinar completamente en silencio si afino en silencio no hay ningún problema una vez que quiero sonar voy a apretar el afinador y ya tengo audio este es el canal limpio con todos los pedales apagados y ahora vas a empezar a escuchar los pedales obviamente estoy en canal limpio que mejor para un canal limpio que tener un reverb activado lo activamos el flint y un delay que lo ponemos desde el h9 ahora esto te quedó así lindo reverb lindo delay a esto obviamente le podemos ir agregando modulaciones tenés la modulación obviamente del phase nine si vamos a correcirlo ahí va si queremos otro tipo de modulación recordá que el flint de Strymon también tiene trémolo con lo cual podemos activar el trémolo y mira qué bueno que suena y 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 por qué no sobre canal limpio también siempre como base con el reverb y el delay podemos mandar el guagua este es el guagua es nacional sí y suena la verdad muy copado el recorrido que tiene a mí me gustó mucho y 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 qué más tenemos en la pedalera bueno el poli blue que es un octavador el cliente tenía un montón de ruidos cuando me la trajo un montón de problemas con ese pedal ahora obviamente tenés la ventaja de que una pedalera esté armada de manera profesional con cableado evidence audio la fuente está usando la pedal power 4 x 4 no sé por qué perdón es la pedal power 4 x 4 no sé por qué tenía ruidos pero bueno ahora está todo corregido y fíjate le activo este pedal que le hacía ruido solamente por activarlo y está todo completamente silencioso así que esto está sonando así no soy muy fanático de los octavadores pero suena hace lo que tiene que hacer básicamente además tiene una función de fus en fin qué más tenemos tenemos el artemis en esta pedalera vamos a dejar siempre el delay y el rever fijo porque el artemis lo ves y por obviamente su diseño es como un clon del famoso archer que es un clon del clon es decir estaríamos hablando un clon del clon del clon ahora yo tengo el archer acá y la verdad el artemis no suena nada que ver con él con el archer pero bueno digamos que es un clon entre comillas del clon del clon y esto suena así para lo que sí me gustó el artemis es para empujar algunos otros pedales que ahora lo vas a ver pero no importa apaguemos el artemis vamos al silver linings sin mal no recuerdo es un pedal chileno y la verdad está me sorprendió está mucho mejor de lo que pensaba tenés un orden y además tenés un boost así que escucha primero el overdrive cuando pasamos a activar el boost vas a ver que tenemos ya una linda distorsión y vas a ver me voy a callar y escucha el piso de ruido que tiene la pedalera que es súper bajo sí no hay no hay hate activo y el piso de ruido es realmente muy bajo hablando de piso de ruido activemos el artemis como va a empujar todavía más y escuché el piso de ruido sigue siendo muy bajo así que bueno ahora si el silver lining solo es decir el overdrive más el boost y te dije que estaba muy bueno empujarlo todavía más con el artemis para tener un sonido todavía más más para solo y cosas por el estilo y y y insisto es muy difícil tocar el guagua estando sentado para que no te haga corto pero bueno no 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 muy bien así que ahí pudiste escuchar un poco de todo lo que podés hacer con esta pedalera que acabamos de terminar en gh systems espero que este video te haya resultado útil en tal caso recordá que siempre nos podés dejar un super gracias también dejanos tu me gusta compartir en redes sociales suscríbete a nuestro canal de youtube si todavía no lo hiciste y activa las notificaciones con la campanita como siempre te digo no tengo mucho más que contarte o mostrarte en esta ocasión mi nombre es fernando gabriel de gear haven y gh systems nos vemos muy pronto en más videos gracias